Ha sido la primera rueda de prensa del nuevo portavoz del Vaticano y aunque el encuentro era para hablar de la selección vaticana de atletismo, él atrajo todas las miradas. Alessandro Gisotti no escondió la emoción del momento en sus primeras palabras ante la prensa. Antes de empezar la rueda de prensa dio las gracias por los mensajes que ha recibido tras el nombramiento en esta fase delicada para la comunicación del Vaticano. El periodista Alessandro Gisotti tiene 44 años y desde hace 20 trabaja en medios del Vaticano. Hasta hace pocos días se ocupaba especialmente de gestionar los contenidos de las redes sociales de la Santa Sede, que en los últimos años han aumentado exponencialmente sus seguidores. Su primera gran misión será acompañar al Papa dentro de pocos días en su viaje a Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud. ¡Gracias!